Bueno, señores, vamos llegando, que bien, hombre, al video número 20. Este es un video que a mí me parece supremamente interesante e importante. Vamos a tratar de hacer un resumen de la morfología electrocardiográfica normal, como más o menos lo indica el título. Pero en realidad lo que quiero es que nos imaginemos un corazón perfectamente sano, entre comillas, perfectamente sano, como este que hasta el remanente del ductus tiene aquí. Perfectamente sanito y tratemos de entender cómo sería el electrocardiograma en todas las derivaciones de ese corazón perfectamente sano. ¿Qué quiere decir perfectamente sano? Hombre, que vamos a imaginarnos unos ejes y unas direcciones de las ondas en ambos planos idealizadas, ¿ok? Lógicamente, este corazón perfectamente sano, y vuelvo y pongo intercomillas, tiene muchas posibles variaciones, pero el ejercicio de imaginarnos cómo sería el electro en cada una de las derivaciones, si tenemos unos ángulos y unas direcciones ideales de los vectores, va a ser muy útil para lo que yo quiero obtener, y es una imagen en 3D en su cerebro del corazón de su secuencia de funcionamiento electromecánico a partir del trazado electrocardiográfico. Solo cuando esto se logre, vamos a ir progresando en el tema de electrocardiograma. Para mirar el corazón perfectamente sano, tendríamos que hacer una definición que por supuesto es arbitraria, pero para eso son mis videos, ¿cierto?, para que sea arbitraria, ¿ya? Entonces, mire, la onda P la pusimos aquí rojita, el QRS lo pusimos azulito y la onda T la pusimos verde. Y vamos a decir que el corazón es perfectamente sano en el plano frontal cuando tanto el eje de la P como el QRS como la onda T son en 60 grados. Eso lo vamos a decretar como perfectamente sano y así vamos a deducir las derivaciones. En cambio, en el plano horizontal, que es este de acá, la cosa cambia un poquito porque vamos a decir que la onda P perfecta tendría más 80 grados, pero el QRS, porque el corazón en el tórax va orientado de manera que el QRS, el vector normal es de derecha a izquierda, pero de adelante hacia atrás. Por lo tanto, esto ahí no debió haber sido rojito, sino azulito, el QRS, ¿correcto?, el QRS está en este sector entre 0 y menos 90 grados, grados, que es azulito, te dije, entre 0 y menos 90 grados, por aquí está el QRS en este angulito, en el frontal, y eso vamos a ver bien. Y la onda T, ¿correcto?, esa está en más 45 grados en el plano horizontal, perdón, estábamos hablando del plano horizontal. Repito, esto es un corazón perfectamente sano. Y siendo así, decretadas estas ejes vectoriales sanísimos, pasemos a ver cómo se verían las derivaciones. Entonces nos toca arrancar con D1. En D1, ¿correcto?, de acuerdo a estos ángulos, a estas direcciones vectoriales que dejo aquí como para la imagen mental, en D1 la onda P va a ser positiva, por supuesto, el QRS predominantemente positivo, pero no tanto como en D2, ni tanto como en ABF, ¿correcto? Y si la persona es de edad, puede que haya una S terminal pequeña acá en D1 debido al vector 3 de la despolarización ventricular. La onda T va a ser positiva, en la misma proporción en que es positivo el QRS, ¿correcto? Y en el QRS, además, puede haber una Q inicial pequeña debido al vector septal. Puede haber 1. Recuerden que esto se trata de entenderlo y asimilar bien cada una de las características que les estoy diciendo en las derivaciones, mirando aquí el planito y viendo y entendiendo por qué. Háganme caso, pongan pausa y hagan el ejercicio de tratar de visualizar esto en la mente varias veces hasta que se les gane. D2 es una derivación donde, en teoría, mejor se ven las ondas en el plano frontal, porque aquí es donde coinciden todos los ejes. De manera que la P va a ser positiva y grande. De hecho, aquí en ABF se ve más grande, pero no, eso no está bien. Es aquí donde debería verse más grande en nuestro corazón, perfectamente normal, ¿correcto? El QRS es el más positivo de todos y, a consecuencia, pues, de las posibles variaciones que hay en el vector septal, puede o no haber onda Q inicial, ¿correcto? La existencia o no de onda S terminal, que en este caso, pues, no hay, dependerá de la edad del paciente. Si entendemos que esta onda terminal está causada por el vector 3 de la despolarización ventricular. La onda T, en D2, por supuesto, debe ser muy positiva, como lo dice aquí. En D3, la onda P, pues, va a ser positiva, ¿cierto? Debido a que D3 está a menos de 90 grados de D2, debería ser tan positiva como en D1. Fíjense, acá está D2, ¿cierto? Entre D2 y D3 hay 60 grados. Entre D1 y D2 hay 60 grados. Por lo tanto, la onda P en D3 debería ser tan positiva como es en D1, ¿correcto? Bueno, el QRS será tan predominantemente positivo en D3 como lo es en D1, por la misma razón. Esta correlación es la que yo quisiera que pudieran hacer. Pero, no necesariamente acá va a haber positividad inicial, aunque en la mayoría de los casos sí la hay, pero no necesariamente, pues, puede haber un vector septal de izquierda a derecha a más de 90 grados de D3, ¿cierto? De hecho, cuando uno ve aquí una Q muy profunda, si toma esta derivación en inspiración profunda, suele desaparecer y se le quita a uno el susto de que esto sea un infarto agudo del miocardio, o lo descarta, pues, de que esto sea agudo o no, de que esto sea una traza, un recuerdo de un infarto del miocardio. La existencia o no de ese terminal, acá en D3, depende de la variabilidad del vector 3 de despolarización ventricular. La onda T tendrá que ser tan positiva como en D1, eso es D3. Y vamos a VR, claro, en AVR, ¿cierto? La onda P tiene que ser predominantemente negativa, aunque no tanto como lo es positiva aquí en D2. Miren los ángulos, ¿correcto? Pongan pausa. Lo mismo ocurre con el QRS, ¿cierto? Que siendo predominantemente negativo, va a tener una R inicial por el vector septal. Aunque, por supuesto, no en todos los casos. Este vector, el vector septal, podría estar de izquierda a derecha, pero a más de 90 grados de AVR, entonces no producir la ondita. Luego viene la onda S profunda, y según la dirección del vector 3, puede haber o no R' terminal pequeña. La onda T será negativa, acá la vemos claramente, pero no tanto como lo es positiva en D2. En AVR, la onda P tiene que ser isodifásica, o sea, muy planita, aquí no está como nos gustaría tanto, ¿ok? Pero ustedes ya entendieron. Lo mismo que el QRS, que aquí sí se ve bien isodifásico, tiene lo mismo hacia arriba que hacia abajo. El QRS puede tener Q inicial o no, pequeñita, puede tenerla o no debido a la variabilidad del vector septal. Luego viene esta R, y la S terminal no es debida al vector 3, sino que es la parte del vector 2, que está paralela a D2, ¿correcto? Aquí está VL paralela a D2, ¿ok? Y la onda T, aquí en AVL, tiende a ser isodifásica, o se puede ver muy aplanada, de manera que si el eje de la T está por 60 grados, si la onda T está aplanada en AVL, no vamos a decir que es isquemia, ¿correcto? Acá en AVF, la onda P será positiva, ¿ok? Por supuesto. Incluso es más positiva que en D1, pero menos positiva que en D2. Aquí no está bien, pero me encanta que no esté bien para que lo entendamos es positiva, pero no tanto como aquí, como en D2, porque en D2 es donde más positiva se ve, ¿correcto? El QRS va a ser predominantemente positivo y su onda inicial depende, pues, de qué tanto varía el vector septal. La existencia o no de onda S terminal, que en este caso la tiene AVF, depende del vector 3, de despolarización ventricular. Con la onda T ocurre lo mismo que con la onda P, es decir, es positiva, incluso más que en D1, ¿ya? Pero menos que en D2. Esto es plano frontal, ¿correcto? Vamos a mirar el plano horizontal. En el plano horizontal, la cosa se pone más distinta porque recordemos que los ejes perfectamente sanos no son en el mismo sitio. La onda P está en más 80, el QRS va de adelante hacia atrás, de 0 a menos 90 y la onda T es en más 45 grados, por lo menos en el corazón perfectamente sano, en teoría, para poder hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa con B1? En B1 la onda P va a ser positiva. Mire, claro, el que se acerca acá, el eje está en más 80, pero el QRS va a ser predominantemente negativo porque viene hacia este sector de por acá, ¿ok? El eje está entre 0 y menos 90 y habrá una R inicial pequeña, esta sí es importante, se presenta casi todas las veces, pues debido al vector septal. La onda T es positiva con la misma amplitud que en B6, si tenemos en cuenta que estaría con un eje a 45 grados, ¿ok? Puede llegar a ser negativa si el eje es un poquito más posterior, pero pues estamos en este concepto teórico. Así pues, la T progresa por todo el precordio, ¿correcto? Y raramente es negativa hasta B4, pues una T tan posterior, una T por acá, por 0 grados, solamente se ve en los niñitos y en los adultos con patrón juvenil de T. Eso es B1. En B2, pues la onda P va a ser más positiva que en B1, ¿correcto? Sí, aquí me quedo más positiva que en B1. El QRS todavía es predominantemente negativo, pero la proporción RS del QRS empieza a crecer. Esa proporción, fíjese, que va avanzando por el precordio. La T será más positiva que en B1 porque nos vamos acercando a más 45 grados. En B3, la onda será tan positiva, la onda P será tan positiva como lo es en B1. El QRS se va a hacer isodifásico, si asumimos pues la progresión de la R la vamos entendiendo, de la relación RS, y la T va a ser tan positiva como, pues va a ser más positiva, va a ser un poquito más positiva porque se está... En B4, pues ya la P se va haciendo menos positiva, debería ser un poquitico menos positiva. El QRS ya es predominantemente positivo por aumento de la relación RS. Acá generalmente se encuentra la R más alta del precordio, en B4 porque está más cerca del centro eléctrico del corazón y eso no afecta a la progresión RS, pero entonces usualmente en B4 es la R más alta del precordio. La onda T es, por supuesto, muy positiva en B4. Ahora vamos a B5, donde en teoría esta es la derivación donde la onda P es más pequeña aquí en el precordio, ¿cierto? Es un poco más pequeña, no la más pequeña, pero es más pequeña. Y el QRS es predominantemente positivo por aumento de la relación RS, pero va a tener una onda Q inicial, ¿correcto? Por el vector septal que ya se está alejando de B5, ¿correcto? En este sentido, hacia B izquierda a derecha. La onda T es positiva, pero es más pequeña que en D4. Y finalmente, amigos, tenemos a B6, ¿correcto? Acá, la onda P va a ser positiva, pero pequeña. El QRS va a ser positivo con onda Q inicial pequeña, aquí uno la marca más para que se vea, que es el vector septal, y es casi total la ausencia de onda S, aunque la que queda será la del vector terminal del QRS, pero aquí la proporción RS ha aumentado tanto que ya hay prácticamente pura R y poca S. si hay una S terminal, pues será el vector 3 de la descolación. Acá acabamos, señores, la configuración electrocardiográfica, en teoría perfectamente normal, y vuelvo y les repito, por favor, repasen este video muchas veces. ¿Para qué? para tratar de imaginar una imagen en 3D, como esta del corazón. Si logran hacer eso, vamos por muy buen camino.